El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez y Wilhelm von Breyman, ministro de Turismo, se presentaron ante las comisiones respectivas de cada materia para exponer la situación y realidad de sus sectores. El ministro de Ambiente propuso a los diputados la agenda sobre las prioridades a aprobar. Todos los temas que ustedes obviamente van a discutir en esta comisión son de nuestra incumbencia y queremos también poder colaborar con ustedes, pero nos interesaría sobremanera desde la perspectiva nuestra la reforma constitucional para establecer el agua como derecho humano y bien del dominio público, es una ley que ustedes están discutiendo, que van a discutir, la ley de gestión integrada del recurso hídrico y la ley de fortalecimiento de los acueductos comunales. Recurso hídrico, energías renovables, bienestar social y recursos marinos costeros son algunos de los campos en los que Gutiérrez se enfocará a su trabajo. Por su parte, el titular de Turismo señaló problemáticas que se presentan en zonas estratégicas para el sector como en Tamarindo, Punta Arenas y Quepos. Uno de los problemas que también estaba hablando con el MOE era el problema del muelle en Puerto Jiménez porque el muelle en Puerto Jiménez está cayendo, los barcos y los cruceros que estaban llegando a esa región ya dejaron de llegar porque no podían bajar a sus clientes y la otra manera de bajarlos era bajarlos por botes hacia la costa y que se bajaran ahí en el barriado, en el piedrero y pues las señoras no iban a hacer eso.